Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal. Todo en tu cuerpo, física y mentalmente, te lo hace saber. Te notas flojo con pensamientos fatalistas, esa sensación de que está todo perdido, de que ya nada volverá a ser como antes. Te torturas, recordando una vivencia pasada aleatoria que en aquel entonces ni siquiera parecía un buen momento, pero comparado a como te sientes ahora, podría incluso decirse que... fuiste feliz sin saberlo. Y, ¿verdad? Fuiste feliz sin saberlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!